Desde recién nacida fue necesario que a Lorena le extrajera en el páncreas, ya que nació con uno de los casos más raros de cáncer. Ella provoca lo contrario que un diabético, ella provoca demasiada insulina. Entonces, con el 5% de páncreas ella sigue provocando insulina, no se le inyecta solito el 5%. Entonces hay que estarle dando de comer cada cuatro horas, porque ella tuvo dos paros respiratorios por hipoglucemia severa. Tiene intestinos pegados por las operaciones, tiene 22 cicatrices desde aquí hasta los tobillos. Pese a los diagnósticos médicos que tomaban con reserva que esta joven viviera, Patricia y su madre han salido adelante, al grado de que actualmente toma clases de diversas disciplinas. Recibiendo ahorita computación, aprendizaje y lenguaje, terapias así de lenguaje, de aprendizaje y computación. Orgullosa, su madre explica que el mayor deseo de Patricia es ingresar a la universidad para concluir una carrera. Doctora, bombero, ¿qué querías tú ser? Doctora. Aunque su hija no sería atendida por el Centro de Rehabilitación Teletón, Patricia Carrillo hace votos porque se instala en la entidad, ya que conoce de cerca la necesidad que se tiene en Michoacán. Ella realmente no entra porque ella camina, pero pues para otras personas que no caminan sí estaría bastante bien. La madre de Lorena hizo un llamado a la población a enviarle cualquier insumo en desuso como ropa y muebles, ya que la venta de estos sirven a ambas para sobrevivir. Los interesados pueden llamar al teléfono 316-6726. Con imágenes de Cubier Salmerón, reporto para SM Noticias, Gladys León González. ¡Gracias!